¿Qué pasa si el empleo público se congelará? Hoy estaba leyendo que Elisa Carrió va a proponer en el Congreso un plan de reactivación de la economía. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, se lo vamos a consultar a Matías Stur. ¿En qué consiste, si nos puede contar, en qué consiste este plan que quiere presentar Lilita Carrió para reactivar la economía? ¿Qué dice? ¿Qué dice el partido? ¿Qué dice el partido? ¿Qué dice el partido? ¿Qué dice el partido? Son impuestos que existen en 8 o 9 países del mundo y tienen un nivel de recaudación como el de Argentina, solo en 2 países del mundo. Entonces también es como una anomalía argentina. Y otro tema también relevante es el tema de las contribuciones patronales y los aportes personales sobre las nóminas salariales que hacen que contratar o tener empleados en blancos en Argentina sea también más caro y más dificultoso que en otras economías. Y en segundo lugar también, como parte de esta especie de cambios en el marco laboral, eliminar definitivamente la doble indemnización por despido que puso el gobierno el año pasado y que todavía sigue vigente. Se ha prometido eliminarla a mediados de este año, pero no sabemos si va a ocurrir o no. Justamente te iba a preguntar de eso, porque la parte más difícil es cómo compensás con reducciones del gasto. La verdad es que todos queremos que bajen los impuestos, ¿no? Pero cómo haces para compensarlo y qué gastos recortás en detalle, porque lógicamente la parte de vuelta, la parte de bajar impuestos es la más fácil, la más difícil es anunciar recortes, recortes y recortes. Exactamente. Bueno, el costo fiscal estimado del proyecto al año 2025, porque si bien hay cambios en muchos impuestos, se lo hace de una manera muy gradual para tener en cuenta esta situación. Al año 2025 tendría un costo de un punto y medio del PBI. Y algunos números que podemos hacer para analizar cómo eso se podría compensar, la verdad es que llaman bastante la atención. Pongo un solo ejemplo. En los últimos dos años el empleo público en Argentina creció más de 250.000 puestos de trabajo. Si a partir de hoy el empleo público se congelara, no estamos hablando de despedir a nadie, sino que solamente las personas que se van retirando del Estado no sean reemplazadas por nuevas contrataciones. O sea, no entra más nadie. A partir de ahora no entra más nadie. Exactamente. Una reorganización con los empleados que ya están en el Estado. Solo con ese efecto podríamos ahorrar 0.25 puntos del PBI por año. Es decir, que en cuatro años tenemos un ahorro de un punto del PBI. Que solo mejorando la eficiencia de la administración de las empresas públicas y congelando el ingreso de nuevos empleados, podemos ahorrar más de un punto del PBI en cuatro años, que es el costo que tiene este proyecto. ¡Gracias!